Bueno, en lo que llevamos corrido de esta cuarentena, de este confinamiento que partió a las 22 horas del día viernes, podemos señalar que efectivamente ha existido un buen comportamiento por parte de la comunidad. Un buen comportamiento que se traduce en que la gran mayoría de las personas han acatado la norma, ¿cierto?, de la autoridad sanitaria, que es quedarse en casa. Bueno, sí, tenemos algunas personas que no han cumplido con esta norma y han tenido que ser trasladadas a la unidad policial por infringir el artículo 318 del Código Penal, que le corresponde la detención y posteriormente, mediante comunicación al fiscal, que determina si esta persona puede pasar a control de detención o bien queda percibida y citada a la misma fiscalía. ¿Cuál ha sido la principal causa de transgresión de la norma en este caso? Bueno, la principal causa de que las personas no es, no, netamente es por descuido, por una dejación, porque al ser consultados todos tenían conocimiento de que se debe sacar un permiso para poder desplazarse y el permiso que está establecido, ¿cierto?, en comisaríavirtual.cl o bien aquellos que, ojo, igual hago ese llamado, los permisos que se enchecan en comisaría presencial son los permisos de cuidado adulto mayor y otras excepciones como, por ejemplo, el permiso que está enchecando es para dar alimento al ganado, cierto, vacuno, es decir, digámoslo así, a animales. Lo que pasa es que ha habido muchas dudas en las redes sociales respecto a los trabajadores agrícolas. Entonces, entendemos que el permiso único colectivo lo saca el empleador para los trabajadores. Pero, ¿qué pasa cuando el empleador no está formalizado, no tiene un root como empresa? A ver, el permiso único colectivo, como usted bien mencionó, es un permiso que se debe sacar atrás de comisaría virtual con la clave única y que esto está estrictamente relacionado con el giro que ellos tienen en el servicio de impuestos internos. Si no tienen esta opción, lamentablemente no pueden obtener su permiso y no podrían trabajar. ¿Qué pasa con los escolares que tienen que ir a vacunarse a su establecimiento de educación, tanto privados como municipales? Buenos días. Bueno, tal como lo decía el comisario, a través de la página virtual pueden ingresar cualquier persona con su clave. Y respecto a la consulta que me realiza usted, en el punto número uno, ellos pueden ingresar para trasladarse a otro establecimiento asistencial en el cual pueden ingresar la totalidad de sus datos y poder obtener este permiso. ¿No habría inconveniente entonces que se traslade un adulto con los menores? Sí, de acuerdo a lo que conversé acá con el comisario, están debidamente coordinados y sí es importante que cada persona al salir a la vía pública debe contar con el permiso. Les recuerdo que durante la semana de lunes a domingo pueden sacarlo en dos oportunidades. Entonces, la responsabilidad y el llamado para cada uno de los sanbicentanos a obtener este permiso, porque el carabinero está controlando la vía pública, al igual que el ejército, que cada uno esté en posesión de los permisos que otorga la comisaría actual. Sí, durante el fin de semana hemos recibido muchos llamados de diferentes personas haciendo consultas respecto a los permisos. A raíz de esto, todas estas dudas las hemos dado respuesta a cada una de las consultas que nos han efectuado y también hemos coordinado con el comisario aquí respecto a algunas situaciones especiales que amerita que ellos tomen carta en el asunto y de cual al día de hoy están dando solución cabal a cada uno de los problemas planteados por los vecinos. Gracias.